Me quiero que pensemos en esta pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando alguien cercano muere antes de tiempo? El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Este mismo versículo, la nueva traducción viviente dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro No temeré porque tú estás a mi lado, en momentos así Dios está con nosotros Pero ¿cuál va a ser nuestra reacción ante una situación así? Cuando la vida no ha sido justa con alguien que queremos y muere antes de tiempo Y al decir que muere antes de tiempo me refiero a la promesa del Señor en el Salmo 90.10 En donde dice 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80 Eso quiere decir que Dios ha asignado para nosotros entre 70 y 80 años de vida Eso quiere decir que si alguien vive más de los 80 está viviendo tiempo extra Dios le regaló unos añitos Pero si una persona murió antes de los 70, eso quiere decir que la vida ha sido injusta con esa persona Ahora originalmente el plan de Dios era que viviésemos para siempre Pero desafortunadamente el pecado le abrió la puerta a la muerte Dice en Génesis 2.15 El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal Si comes de su fruta o de su fruto, perdón, sin duda morirás Pues el ser humano desobedeció Y el resultado fue la muerte Y cuando aquí habla de muerte se refiere a tres clases de muerte La muerte espiritual se perdió la relación que se tenía con Dios La intimidad, esa relación de cercanía, de cara a cara La muerte eterna que significa que una persona que muere sin conocer a Dios Va a vivir eternamente separado de Él Pero también aquí habla acerca de la muerte física En Romanos 5.12 dice Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo El pecado de Adán introdujo la muerte De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron Ahora antes del diluvio y gracias a una capa de agua que rodeaba la tierra El ser humano vivía en promedio unos 900 años Usted lo puede leer en Génesis Algunos como Matusalén vivieron 966 años Si imagínese eso ¿Y usted qué va a hacer hoy? Ni deja 966 años sin saber qué van a hacer Aburridos Pero entonces debido al pecado Dios redujo la edad a 120 años En Génesis capítulo 6 versículo 3 El Señor dijo Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo Porque sólo son carne mortal Entonces si usted se pregunta ¿Por qué algunos mueren antes de tiempo? Este puede ser una de las razones Porque Dios no tolera su pecado En el futuro dijo Dios La duración de la vida no pasará de 120 años Después del diluvio de 900 se redujo a 120 Y un tiempo después quedó establecido la vida nuestra de 70, 80 años Como leemos en el Salmo 90, 10 70 son los años que se nos conceden Algunos incluso llegan a 80 Pero son años bien vividos No son años con achaques No son años con dolores de espalda No son años con una mente que ya no funciona La promesa es una vida bien vivida Y debido a esta promesa cuando Isaías le trajo a Ezequías Al rey Ezequías La mala noticia de que iba a morir Él clamó al Señor Y le pidió 15 años más Y lo hizo porque en ese momento Él solo tenía 39 años de vida Eso quiere decir que mínimo Debería haber Debería haber vivido 31 años más Ahora ¿Por qué solo le pidió 15 años y no 30? No lo sé Quizá le dio pena Pero qué vamos a hacer nosotros Si alguien cercano Muere antes de tiempo Muchos desafortunadamente En lugar de buscar a Dios En lugar de seguir con Él O de acercarse más a Él Se alejan Como una manera de echarle la culpa De vengarse de Dios Pero Dios no es el culpable De su muerte Porque Él estableció claramente Que vamos a vivir Entre 70 y 80 años Entonces morir antes de tiempo No es la voluntad de Dios Entonces ¿Por qué razón Algunos mueren antes? Pues en primer lugar Como ya vimos Por causa del pecado Dios no tolera el pecado No soporta Una persona que vive en pecado Y permite la muerte Pero también puede ser Como consecuencia de una enfermedad Y esto lo debemos conocer Para liberarnos De las cosas que nos pueden llevar A la muerte Jesús murió por nuestras enfermedades Otra persona puede morir Antes de tiempo Porque es una maldición generacional En su casa Todos han muerto a los 50 O a los 60 Y es algo que ha pasado De una generación a la otra Pero también Una persona puede morir Antes de tiempo Simplemente por estar viviendo En un mundo Que se está deteriorando Y el vivir aquí Pues trae esa consecuencia Sobre sus vidas También las malas decisiones El estar en el lugar equivocado A la hora equivocada La falta de ejercicio Somos hoy bendecidos Con medios de transporte Modernos Pero el propósito Es llevarnos a un lugar De manera más rápida Pero no eliminar Pero no eliminar El hacer ejercicios Por lo menos 20 a 30 minutos Todos los días Usted debe caminar O correr Si no Usted puede que llegue A los 70 Pero va a llegar Con hachaques O puede aún incluso morir Otros mueren Por la comida chatarra Por lo que han metido En su cuerpo Comen como marranos El trago El cigarrillo Pero otros mueren Porque es un parte Del plan del diablo Jesús dijo al respecto El propósito del ladrón Del diablo Es robar Matar Y destruir Pero luego Jesús dice Mi propósito Es darles Una vida plena Y abundante Sin embargo Muchos cercanos A nosotros Van a morir ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues veamos Que fue lo que hizo Jesús En Juan 11 Dice un hombre Llamado Lázaro Estaba enfermo Vivía en Betania Con sus hermanas María y Marta Así que las dos hermanas Dice el versículo 3 Le enviaron un mensaje A Jesús Que decía Señor Tu querido amigo Está muy enfermo Quiero hacer énfasis En eso Él era tan cercano A Jesús Que ellas Se tomaron la libertad De mandarle Una nota personal A Jesús Y en la nota decía Tu querido amigo Está muy enfermo Cuando Jesús Oyó la noticia Digo La enfermedad De Lázaro No acabará En muerte Al contrario Sucedió Para la gloria De Dios A fin de que El Hijo de Dios Reciba gloria Como resultado Pero luego dice Aunque Jesús Amaba a Marta Y a María Y a Lázaro Se quedó Donde estaba Dos días más Pasado ese tiempo Les digo a sus discípulos Volvamos a Judea Cuando Jesús Llegó a Betania Le dijeron Que Lázaro Ya llevaba Cuatro días En la tumba Versículo 17 En otras palabras Le dijeron Ya para qué vienes Se murió El tipo Cuando Marta Se enteró De que Jesús Estaba por llegar Salió a su encuentro Pero María Se quedó En la casa Y Marta Le dijo A Jesús Señor Si tan solo Hubieras Estado aquí Mi hermano No habría muerto Pero aún ahora Yo sé que Dios Te dará Todo lo que pidas Jesús le dijo Tu hermano Resucitará Es cierto Respondió En mí Vivirá Aún después De haber muerto Todo el que vive En mí Y cree en mí Jamás Morirá ¿Lo crees Marta? Si Señor Le dijo Ella Siempre he creído Que Tú eres El Mesías El Hijo De Dios El que ha venido De Dios Al mundo Luego Marta Regresó A donde estaba María Y los que se Lamentaban Las llamó Aparte Y le dijo El Maestro Está aquí Y quiere verte Entonces María Salió enseguida A su encuentro Y Jesús Todavía estaba Fuera De la aldea En el lugar En donde se había Encontrado Con Marta Y cuando María Llegó Y vio a Jesús Versículo 32 Cayó a sus pies Y dijo Señor Si tan solo Hubieras Estado aquí Mi hermano No habría muerto Las mismas palabras De su hermana Marta Cuando Jesús La vio llorando Y vio que los demás Se lamentaban Con ella Se enojó En su interior Y se conmovió Profundamente ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó Ellos le dijeron Señor Ven a verlo Y entonces Jesús Lloró Y las personas Que estaban cerca Dijeron Miren Miren Cuanto Lo amaba En primer lugar Lo primero que hizo Jesús fue Declarar Yo Soy Lo que pasa Es que En momentos De dolor De muerte Nuestra tendencia Es Refugiarnos En el pasado O en el futuro Por eso cuando Jesús Llegó Marta Le dijo Señor Si tan solo Hubieras Estado Aquí Mi hermano No habría muerto Ella volvió Al pasado Al igual Que muchos De nosotros Volvió Al pasado Si no hubiésemos Ido A ese Viaje Si no Estuvo Si mi marido No hubiese Manejado Tan rápido Si no Hubiésemos Comprado Ese Revólver Si no Hubiésemos Puesto Esas Esa Medicina Ahí Si hubiésemos Sido Un médico Antes De tiempo O antes De que se Enfermara Tanto Si mi marido No hubiese Fumado O sea Volvemos Al pasado Pero No podemos Cambiar El pasado Lo que fue Ya fue Por eso Para que Seguir Atormentándonos Echándonos La culpa O echándole La culpa A otro Pero también No podemos Seguir Con la Nostalgia Recordando Los tiempos Lindos Que vivimos Lo lindo Que era Él Por eso Jesús Le dice Yo soy Presente Entonces Lo siguiente Que María Es refugiarse En el futuro Jesús Le dijo Tu hermano Resucitará Y ella Respondió Es cierto Resucitará Cuando resuciten Todos En el día Final Cuando allá Se pase Lista Ay cuando Nos muramos Nos volveremos A encontrar Y nos vamos Hacia el futuro Pero lo que Jesús Quiso Fue que Ella Enfrentara Su presente Su realidad Y por eso Le dice Yo soy No le dice Yo fui Ni seré Yo soy Jesús No quiere Que vivamos En el pasado Ni que nos Refugiemos En el futuro Él quiere Que pensemos En el presente Si murió Mi mamá Ahora Que voy a hacer Murió Mi hijo O mi hija Que voy a hacer No me voy A quedar aquí Amargado El resto De mi vida Yo tengo Que tomar Decisiones Que voy A hacer Es que Dios Es un Dios Del presente Él es el Gran Yo soy Y cuando Jesús dice Yo soy Él está usando Uno de los nombres De la divinidad De Dios Yahweh Jehová El gran Yo soy Y lo increíble Es que Ante la muerte De una persona Cercana No tenemos Que levantarnos En nuestras Propias fuerzas Porque es imposible Lo que tenemos Que hacer Es permitir Que El gran Yo soy El que suple Toda necesidad El Dios Todopoderoso El Dios Suficiente Nos levante Pero además De esto Le dice Yo soy La resurrección Y la vida Palabras De esperanza Pero fíjense Que Se las da Es a Marta Porque El muerto Está mejor Que el que Se quedó Vivo El muerto Ya está En el cielo Pero el que Se quedó Aquí en la tierra Es el que Necesita Ser resucitado Marta Yo soy La resurrección Y la vida Y la palabra Resurrección En el griego La palabra Anastasis Que significa Volverse A levantar Volverse A recuperar Y el Señor Le está diciendo Marta Marta Te tienes que Volver a levantar Te tienes que Volver a recuperar Emocionalmente Y esta es la palabra Que Dios Hoy le da a muchos Que se les acabó La vida Cuando se murió El esposo O el papá O el hijo No No sigas viviendo En el pasado Ni proyectándote Hacia el futuro Vive en el presente Jesús Te dice Yo soy La resurrección Y la vida Y eso quiere decir Que Él es El que nos va a levantar Al respecto Dice Isaías 40.31 Los que confían En el Señor Encontrarán Nuevas fuerzas Volarán alto Como con alas De águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no Desmayarán Pero lo segundo Que hace Jesús Es llorar En Juan 11.35 Dice Que Jesús Camino a la tumba Lloró Lo mismo hizo Cuando le informaron Acerca de la muerte De Juan el Bautista La Biblia dice Que fue A buscar un lugar En donde Él podía Estar a solas ¿Con qué propósito? Llorar Es que ante La muerte De una persona Que amamos Necesitamos llorar No es un momento Para fingir Que estamos bien No, estoy lo más De bien No, llore Lo peor Que usted puede hacer Ante la muerte De un ser querido Es impedir Que los niños Se enteren Yo no sé De dónde viene Esa bobada Pero muchos Papás lo hacen Para que no sufra Todo lo contrario Si usted no le dice A su hijo De 8, 10 años Que su abuelito Se murió Él se va a sentir Abandonado Él se va a sentir Él va a sentir Que su abuelito Se fue Y nunca se despidió Por eso Permita que Él vea A su abuelo Muerto Eso no es algo Malo Es todo lo contrario Algo buenísimo Cuando mi papá Murió Hace unos 8 años Mi hijo Tenía 7 años Y quisimos Que fueran Precisamente Por eso Y nuestro plan Era que Nadie Abriera El ataúd ¿Para qué vamos A ver al muerto? Ya no está ahí Queríamos Recordarlo vivo Y pusimos Una foto encima Pero mi hijo Quiso verlo Era un niño De 7 años Se lo permitimos Yo mismo Lo llevé Y alcé La tapa Del ataúd Y él lo vio Y se quedó Mirando un buen rato Y eso Le dio Paz Descanso Es necesario Que nuestros niños Lloren La muerte De un ser Que ellos aman Otra razón Por la cual Algunos no lloran Es porque Hay culturas En donde No los dejan llorar Y por eso Ellos Tienen en su corazón Mucho dolor Reprimido Hace unos 12 años Fuimos Con mi esposa A hacer un encuentro En Nueva Zelanda Con muchos líderes Y pastores allí Y recuerdo que Yo estaba dando un tema Y ya estaba ministrando Llevándolos a ver a Jesús Y en ese momento Y en ese momento Mi esposa Se acercó A una mujer Mauri De las personas Que vienen De las islas Alrededor de Nueva Zelanda Una mujer Que había sido Dura Durante todo el encuentro Mujer alta Fuerte Y ella fue Y empezó A ministrar Y de repente Empieza a llorar Esta mujer Como nunca antes Habíamos oído Alguien llorar Durante 40 minutos Lloró Pero luego Nos dijo Lo que había pasado La tradición De su cultura Era que No se podía llorar Y ella había guardado Todo el dolor De su vida Durante esos 25 años El dolor Del abandono De sus papás El dolor Del rechazo El dolor Del abuso sexual Todo ese dolor Lo tenía guardado Lo único Que hizo Mi esposa Fue llevarla A ver a Jesús Y a ser Abrazada Y ministrada Por Jesús Y en ese momento Dios la sanó Ella estaba Tan agradecida Con nosotros Que cuando regresamos A casa Ella fue al aeropuerto Con todos los regalos De ellos Simplemente Para decirnos Gracias Su sanidad Estuvo Cuando ella Pudo llorar En los brazos De Jesús Ahora otros No lloran Porque no han Encontrado Un hombro Sobre el cual Llorar Porque necesitamos Llorar a veces Con alguien Y uno de los cuadros Lindos De los entierros De esta iglesia Es Ver que Alrededor de la persona Que está sufriendo Generalmente Están los compañeros De su grupo De conexión Es para mí El cuadro más hermoso De lo que es una iglesia Ahí están Acompañándolos En su momento Más difícil Y esto es importante Porque cuando alguien Se muere Nosotros tenemos Que atender A las personas Que a veces Aparentar Que estamos bien Pero cuando Vemos a alguien De nuestro grupo Vemos en ellos Los brazos De Dios Y usualmente Los abrazamos O la persona Abraza A ese compañero De grupo Y en ese momento Logra llorar Y sacar Todo su dolor Jesús Lloró La muerte De su amigo Lázaro Por eso Hoy nosotros Podemos llorar En los brazos De Jesús Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nosotros Sino uno Que fue probado En todo Pero lo tercero Que hizo Jesús Fue enojarse Juan 11.33 Dice Cuando Jesús La vio llorando Amarilla Y vio que los demás Se lamentaban Con ella Se enojó En su interior Y se conmovió Profundamente Ahora ¿Contra quién O contra qué Se enojó Jesús? ¿En contra de Dios? No En contra de la muerte Es que hoy muchos Se enojan En contra de Dios Le echan la culpa A él De la muerte Dios No es El culpable De la muerte De un ser querido No podemos Seguir Aceptando La muerte Como la voluntad De Dios El famoso ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor Me la Ninguna El Señor Se la quitó Se la quitó Fue el diablo Oiga O sea Lo llevó Fue la muerte Porque Dios Asignó Un tiempo De vida Para nosotros Me refiero A los que mueren Antes de tiempo Cuando Jesús Se enteró Que Juan el Bautista Había sido Decapitado Se enojó Tanto Que quiso Estar a solas Dice Mateo 14 3 En cuanto Jesús Escuchó la noticia Salió en una barca A un lugar Alejado Para estar a solas Él estaba Orando Por las personas Cuando le contaron Y se llenó De tanta rabia Que le dijo A los discípulos Búsqueme una barca Rápido Si no mato A esta gente Que está aquí No Pablo Al respecto Dijo en 1 Corintios 15 25 Pues Cristo Tiene que reinar Hasta que humille A todos Sus enemigos Debajo De sus pies Y el último Enemigo Que será destruido Es La muerte La muerte No es un amigo De Dios Deje de seguir Pensando Que fue la voluntad De Dios Que Dios Quiso que muriera No La muerte No es un amigo De Dios Es un enemigo Por eso Nosotros Tenemos que Enojarnos En contra De la muerte Así como Lo hizo Jesús Tenemos que Indignarnos Y sentir Ir a santa Y poner a la muerte Debajo De nuestros pies Y decir lo que Pablo dijo En 1 Corintios 15 55 Oh muerte Donde está Tu victoria Oh muerte Donde está Tu aguijón Te llevaste A mi papá Pero no te vas A llevar A mi mamá No te vas A llevar A mi esposa No te vas A llevar A mis hijos No me vas A llevar A mi Donde está O muerte Tu aguijón Ira santa En contra De la muerte Porque no podemos Permitir que la muerte Siga reinando Que la muerte Siga destruyendo Porque la voluntad De Dios Es 70 A 80 Años De vida Dice Romanos 8 2 Porque la ley De la vida De Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Somos libres De la ley De la muerte Pero algunos Han dejado Que la muerte Ya le saque Ventaja Algunos Que están aquí Se van a morir A los 50 A 60 ¿Por qué? Porque permitieron Que la muerte Se metiera A sus vidas Puertas abiertas Maldiciones generacionales No rotas Enfermedades Aceptadas Ya la muerte Está adelantando El día De su muerte No lo No lo permita Enojese En contra de esto No permita Que Satanás O que el Espíritu de muerte Mate A su familia Ordene Que ese Espíritu Se vaya De su vida La muerte No es La voluntad De Dios Porque deja A niños Sin sus papás A esposos Sin sus esposas A padres Sin sus hijos Y a viudas Sin esperanza Cuando Jesús Enteró Que la mamá Del niño Que se había muerto Era una viuda La Biblia dice Que se conmovió Y aunque no dice Yo creo Que se enojó Y fue ese Enojo Santo El que lo llevó A resucitar Aquel niño Esto está en Lucas 7 12 Dice Cuando Jesús Llegó a la entrada De la aldea Salía una Procesión Fúnebre El joven Que había muerto Era el único Hijo De una viuda Cuando el Señor La vio Su corazón Rebosó De compasión No llores Le dijo Luego Y yo creo Que lleno De enojo Se acercó Al ataúd Y lo tocó Y los que cargaban El ataúd Se detuvieron Oh bendigo Jesús Te digo Levántate Y entonces El joven Muerto Se incorporó Y comenzó A hablar Esto es Indignación Santa En contra De la muerte Y esto es Lo que tenemos Que hacer Hoy No se da el lujo De hacerlo Cuando su esposa Ya está muerta Porque quizás Usted no la resucite Hoy es que Usted tiene que empezar A pelear En contra Del espíritu De la muerte Y ponerlo Debajo De sus pies Porque es un Enemigo De Jesús Y es el último Enemigo Que va a ser Destruido Este mismo Enojo Llevó a Jesús A resucitar A Lázaro Dice en el Versículo 38 De Juan 11 Jesús Todavía Estaba Enojado Cuando llegó A la tumba Cuánto tiempo Había pasado No lo sabemos Se enojó Desde que Vio a María A la entrada De la aldea Quizás 20, 30 minutos Lleno de enojo Por eso Cuando llegó allí Digo Corran la piedra A un lado Y Marta Se asustó Y dijo Ey, ey, ey Señor hace cuatro días Que murió Debe haber un olor Espantoso Y Jesús Y Jesús respondió No te dije Que si crees Verás la gloria De Dios Así que Corrieron la piedra A un lado Y entonces Jesús gritó No dice Que Jesús habló Lázaro No Jesús gritó Lázaro Una explosión Una explosión Una explosión De rabia Sal de ahí Y gritó Tan duro Que el muerto Salió Se ajustó Y Señor Me despertaste Es necesario Que osijemos La muerte Porque el espíritu Del mundo Se deleita En la muerte Nos lo venden En las películas Como algo bueno Nos lo meten Todo el tiempo Y hoy muchos Han encontrado Fascinación En la muerte Cuando yo llego A esa parte En las películas Yo adelanto Y son 15 20 minutos Porque a la gente Le fascina Ver La violencia La violencia No es parte Del cristiano Mucho menos La violencia En los juegos De computador No es que estoy Matando a los malos Ningún Matando a los malos Eso es lo que Nos están vendiendo Usted está matando Personas El cristiano No participa De eso ¿Por qué? Porque se le pega El amor La fascinación Hacia la muerte Nosotros Los hijos De Dios Odiamos La muerte ¿Dónde está Muerte Tu aguijón? Pero en cuarto lugar Jesús no permitió Que la muerte De una persona Cercana a Él Lo desviara De su propósito Y esto es importante Porque muchos Después de la muerte De un ser querido Perdieron el deseo De vivir Se les acabaron Los sueños No logran salir Del luto Dice en Mateo 14 13 Cuando Jesús Escuchó la noticia De la muerte De Juan Salió en una barca A un lugar Alejado Para estar A solas Pero las multitudes Con la muerte Con la muerte De alguien Satanás Quiere matar A más de una persona Quiere matar A ese familiar O a esa persona Cercana Pero lo quiere matar También a usted Que su vida No sirva para nada Que usted Deje de soñar Que usted no cumpla El propósito Que Dios tiene Para usted Por eso Por eso no podemos Permitir que La muerte De una persona Cercana a nosotros Nos impida Seguir viviendo Y precisamente Por eso no podemos Decir cosas Como Sin ti No puedo vivir Eso suena Muy lindo Muy romántico Y es Una parte De las canciones Del mundo Pero Es también La razón Por la cual Muchos No logran Salir De su luto De su duelo De su dolor De su tristeza De su valle De oscuridad Claro que puedo Vivir Sin mi papá Claro que puedo Vivir Sin mi esposa Yo he visto Hombres O he oído De hombres Que se muere La esposa Y 20 días Después Se mueren Ellos Y todos Dicen Ay tan lindo Cuanto lo amaba Tan lindo Tan bruto Oiga Yo sé Que suena Romántico Y yo sé Que lo que estoy Diciendo A muchos Les da duro Pero es que Ni su esposa Ni su esposo Ni su papá Ni sus hijos Pueden ser La razón De su vida Porque si se mueren Ellos Se muere usted Y no puede ser así Pablo dijo Para mí El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Él no dijo Para mí El vivir Es mi esposa O mis hijos No La única razón De vida Que tengo Son mis hijos No señora Ellos son Una añadidura Pero la razón De su vida Es Jesús Y por eso Jesús dijo Yo soy La resurrección Y la vida Lo último Lo último que hizo Jesús Ante la muerte Se fortaleció En Dios Jesús Estaba a pocos días De morir Y él solo tenía 33 años O sea A él la vida Le estaba jugando Algo muy duro Pero no se puso Ay la vida Es injusta El que quería morir Es Judas Ese No ¿Qué hizo Jesús? Se fortaleció En Dios Él sabía Que había venido De Dios Y que regresaría A él Lo mismo sucedió Con David En una guerra Que tuvieron Las cosas No salieron bien El ejército Del enemigo Invadió La tierra Y se llevaron Como esclavos O prisioneros A las esposas Y a los hijos Y la gente Estaba enojada En contra De David Hablaban incluso De apedrearlo Pero David No se quedó Ahí quejándose Dice En 1 Samuel 30 Versículo 6 David encontró Fuerzas En el Señor Su Dios Él se fortaleció En Dios Él lo empezó A decir Dios Es todo Lo que yo necesito Él Es el que me levanta Él es el que pelea Por mí Por eso encontramos Salmos como El Salmo 31 En donde El salmista Escribe Lo que debe salir De la boca De una persona Ante una situación Como esta Tú cambiaste Mi duelo En alegre danza Me quitaste Las ropas De luto Y me vestiste De alegría Y este debe ser Nuestra confesión Por eso quiero Que cerremos Nuestros ojos Y yo quiero Que en este momento Usted recuerde La muerte De esa persona Que marcó Para mal Su vida De esa persona Que A partir de su muerte Usted ya no quiere vivir Porque hoy Usted va A llorar En los brazos De Jesús Yo quiero Que usted En este momento Vea Jesús Entrando allí Y Jesús Diciéndole Yo soy La resurrección Y la vida No mires más Tu pasado No te eches La culpa No te No permitas Que el enemigo Traiga Condenación Enfrenta En este momento Tu realidad Pero ven Dice el Señor A mis brazos Y llora Es necesario Que usted llore Quizás Lo que nunca Antes había llorado Exprésele Al Señor Lo que siente Lo que Lo que le dolió Te damos Gracias Jesús Porque tú Más que nadie Sabe el dolor De perder Alguien Que se ama Tú sabes Señor Lo difícil Que Es no poder Decir a Dios Yo te pido Señor Que en este momento Encontremos En tus brazos La sanidad Total La liberación Total Porque no Queremos Seguir Viviendo Este duelo No queremos Señor Seguir Echándonos La culpa No queremos Seguir Viviendo En la nostalgia Del pasado Queremos Enfrentar El presente Queremos Señor Salir Resucitados Somos nosotros Los que necesitamos La resurrección Somos nosotros Los que necesitamos Señor Que tú Nos levantes Yo quiero Que usted Vea al Señor Extendiendo Su mano Y yo quiero Que ustedes Permitan Que Él Los saque De ese Hueco En el cual Han estado Metidos Y enseñar De que Hoy salen De ese lugar De luto De muerte Y de duelo Yo quiero Que usted Se ponga De pie Permita Que el Señor Hoy traiga Sanidad Liberación Y usted Se va A llenar De enojo En contra De la muerte Usted No le va A echar Más La culpa A Dios Sino Al Espíritu Que reina En este Mundo La muerte Y hoy En el nombre De Jesús Tomamos La decisión De no Permitir Que la muerte Saque Ventaja De nosotros En el nombre De Jesús Hoy Vemos La muerte No como Un amigo De Dios Sino como Su enemigo Y en el nombre De Jesús Pisoteamos A la muerte Y lo echamos Fuera De nuestra vida ¿Dónde Está O muerte Tu aguijón? Fuera En el nombre De Cristo Jesús No me vas A matar No vas A matar A mi esposa No vas A matar A mis hijos No vas A matar A mis padres Porque Dios Ha asignado Un tiempo Y tú Espíritu De muerte No te vas A adelantar En el nombre De Jesús Hoy te hago La guerra Y rompo Esa maldición Generacional Y el poder La resurrección La resurrección Y la vida El que crea En él Aunque esté muerto Vivirá Yo creo Yo creo Señor Y hoy veo En Jesús La esperanza Y listos Y listos Para celebrar Ahí va Bum 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 Ayuda En tiempos De necesidad Eres El salvador De la humanidad Eres El que murió Y hoy vivo está Jesús Jesús Tú eres La luz Siempre que yo Me acerque A tus pies Seguro Estaré Porque tú Tú eres Quien me salva Y en ti Pongo mi confianza No temeré A lo que pueda venir Siempre Siempre Que yo me acerque A tus pies Seguro Estaré Porque tú Eres Quien me salva Y en ti Pongo mi confianza No temeré A lo que pueda venir Yeah Yeah